Muchísimas gracias por seguir con nosotros y hoy miércoles ya cerramos el programa prácticamente y de forma musical también despedimos. Así es Nayoni, vamos a cerrar la parte musical de este espacio con merengue tradicional que tanto identifica al pueblo dominicano. Recibimos en el escenario más extremo e internacional a La Migra. De extremo a extremo, el programa que llevó para quedarse. La luna metiendo mano, de extremo, extremo. Muy buenas tardes, damas y caballeros. La gente de allá del Bronx, de Nueva York, está siempre en sintonía. Con extremo, extremo. Díganse a los Marcos Miguel. Para que salga mi amiga chica que se encuentra por frente. La migra de su caballero. Me gusta mirar tus ojos, que aun aprenden a mentir. Me gusta mirar tu boca, seca para sonreír Me gusta mirar tu pelo, cuando me gusta te siente Me gusta sentir tus manos, y con esto Me gusta escuchar tu voz, y tu afecto, y las palabras de vos Hay un ruido de tu pez abajo Me gusta mucho que dices, que estás tan enamorada Que tus labores con esto, cuando te has cambiado Y si esto no es amor, como se puede llamar Como te puedo decir, lo que no puedo explicar Yo le diciendo, que te quiero y no te entiendo Con cuerpo, vida, vivir sin ti Hasta este momento Todo, 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 todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti La migra, Prisca de Miguel La migra, Prisca de Miguel Me gusta sentir los manos, cuando te estoy esperando Me gusta sentir los manos, me gusta de ti Ay, vuelve a dar más teclado Me gusta sentir los manos, me gusta de ti Y me siento tan fuerte, me siento saber que piensas Y que sueñas Todo, todo lo tuyo, todo lo tuyo, me gusta de ti Nada más y nada menos Pero, después estás en mi vida Ay, todo me parece bueno Si me gusta imaginarme Como va a ser ese día, cuando te deje en mi corazón Tanto de amor, vida mía Y si esto no es amor Como se puede llamar Como te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y me voy a buscar Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta este momento Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta este momento Para mi gente Lo village Luis 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 Ortiz En el barrio de la caichipa se ha formado una corredera En el barrio de la caichipa se ha formado una corredera Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la caichipa se ha formado una corredera Se quedó dormida y no apagó la vela El barrio de la caichipa se ha formado una corredera En el barrio de la caichipa se ha formado una corredera Se quedó dormida y no apagó la vela Con mucho cariño también para el celazo ¡Fuera, maestro! El barrio de la caichipa se ha formado una corredera El barrio de la caichipa se ha formado una corredera Cuidado esa corredera El barrio de la caichipa se ha formado una corredera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Fuera, maestro! ¡Fuera, maestro乃!!! ¡Yay, muchachito! ¡Amiga! Para el hermano El Padrino Rola Rosasaro Cabinito Romila Caramelo Robi Music Plata En cuanto de nula Me cogió cartera Me quedó dormida y no Apagó la vela En cuanto de nula Me cogió cartera Me quedó dormida y no Apagó la vela Se quedó dormida y no Apagó la vela Y me lo dijo nunca Cuando cogió cartera Ya tu vez de parte llama Señoras van a ser tema En cuanto de nula Me cogió cartera Se quedó dormida y no Apagó la vela Se quedó dormida y no Apagó la vela En cuanto de nula En cuanto de nula Me cogió cartera Se quedó dormida y no Apagó la vela Díselo Díselo, 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 diga ¡Ah! ¡La viga! 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 Se quedó dormida y no ¡Apagó la venta! ¡Venga! ¡La migra en vivo es el líder! Miguel, Luis, saludos muchachos Placer, aquí está la migra de nuevo De extremo a extremo Hola Este extremo está duro No sé aquel Aquí se siente una energía diferente ¿Qué es lo que el equipo de producción quiere con Ale Caminito? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que desean ustedes? Que resaltemos la presencia del super promotor De la zona sur de la república Llamado Alex Caminito Mírenlo ahí Eso es lo que ustedes quieren Eso se vio de extremo a extremo en todo Estados Unidos Europa, Puerto Rico, etc A mí me llama la atención El nombre del grupo, La Migra Si te cuento muchachos No termina Eso fue una anécdota Anteriormente en los 90 se hacían las producciones en Estados Unidos ¿Qué sucede? Que uno la vendía Pero ahora con la cosita Que uno saca un disco Y no salió el estudio y ya está vendido La producción estaba terminada Lo llevamos de Rubio Que le mandamos un saludo Y cuando llevamos a ella la producción No había un nombre Y dice un puertorriqueño amigo mío Miguel, usted no me dedicaba Tiene problemas con La Migra Pone La Migra Una promoción gratis Estaba subido todo el tiempo en La Migra La Migra ¿Cómo está todo? Bienvenido Un gran placer Dímelo Tú sabes Michael Que me encantó La parte inicial Ese popurri Sí Que exquisito Me encantó Me encantó Muchísimas gracias Ese tema lo hicimos En homenaje al maestro Jerry Legrand Que le mandamos un saludo Que está en Miami Sí Directamente de aquí Un tremendo cantante Un tremendo compositor Un temazo ese Muy bueno La verdad que sí Muy bueno, excelente Y el grupo en general Está muy bien acoplado Los escucho muy bien A mí me encanta Muchas gracias Como cantan los muchachos Sí, está muy bien Está muy bien Y la orquesta está muy bien Dice Marlene Dice Marlene Marlene es nuestra bailarina Que si ustedes pueden Abotonarse un botón más Dice Marlene Ay Ella no está chequeando Dice Marlene Marlene No sé, dice Marlene Marlene no ha escuchado ¿Cómo se canta los muchachos? Dice Marlene Marlene no ha escuchado ¿Cómo cantan los muchachos? No, ella solamente Se dijo en eso Nada más Oye Marlene Ella se lo cogió a pecho Se lo cogió a pecho Oye, oye Miguel Está duque a esta manita Yo quiero que tú aclare Con Marlene Con Marlene Algo que dijo Nosotros te vimos monitoreando ¿Quién, quién dijo? Dice que no Que ustedes Que esta sí es verdad Que es el poder de Nueva York El poder de Nueva York Gracias Tocamos merengue Salsa, bolero Es verdad Música con clase Ah, que yo le digo Tú siempre dices Que yo digo Yo no sé a quién No, nos vamos a discutir eso ahora Eso es tarima No, yo siempre le digo Pero lo digo así como eslogan Es un eslogan Le digo El poder de Nueva York X X, X personas No, a Marfi Ajá Ya ¿Qué es lo que pasa? Eso es tarima Dime Miguel Dime Miguel ¿Qué es tarima que se demuestra eso? Usted es tan guapo conmigo Porque yo digo No, no, no ¿Usted quiere que yo diga que es la migra? Porque nosotros fuimos primero Oh, oh, oh Lo que pasa es que eso se gana Eso se gana Ay, qué Sí Oye Un saludo especial A un gran amigo suyo Mira Mira, el maestro Que no se pierda este programa Cheche Abreu Ah, el maestro Cheche Por su consejo Siempre está dando un consejo bueno ¿Y las actividades, muchachos? ¿Algunas que quieran informar al público? Estamos de ir a promocionar aquí Pero en otro tema de actividades Eso se encarga Vladimir Muñoz Vladimir Muñoz Así mismo Los números se tienen cuando están en pantalla ¿En serio? Va para Estados Unidos con nosotros ¿Ale, se ganó un vice El 20 Sí, jugó un psicólogo Uh, uh, uh A recoger A recoger El empresario más joven que tiene la República Dominicana Vladimir Muñoz Eso es como un chévere que va para allá Miren esas dos damas que son las responsables De ponerle el punto final Esta joven la conozco desde el 2000 ¿Desde 2000? Sí, desde 2000 Ella no sé cuál es, pero desde el 2000 Toda la presentación hay en el hermano canal Ok El 4 La figura más hermosa que tiene la televisión dominicana Oye, también O sea, que la pena de hace mucho Miguel Gracias Ellas son las figuras más hermosas que tiene la República Dominicana Y están aquí Gracias, gracias Gracias por ayudar Para nosotros también es un privilegio Es que tenerlos aquí con nosotros en el programa Y poder despedir y cerrar con broche de oro Con su música de extremo a extremo hoy En este miércoles Punto final entonces Ponemos con merengue Merengue del bueno Tan dominicano como tú Pueblo dominicano La migra Despide Hasta la próxima Música 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 Música